y ¿Qué? ¡Tranza bandita! Bienvenidos a ustedes a su programa Escupir en el Tiempo. Ay, 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 este programa donde hacemos una revisión de películas clásicas para ver cómo las ha tratado el tiempo, recuerden, la película tiene que tener por lo menos ocho años de haber sido estrenada, y en esta ocasión, bueno, tengo aquí una playade de talento, a todos les dije, por favor, vénganse de playerita negra. Claro. Porque saliendo de aquí marchan, se pone su gorra roja y a marchar. Este, de aquel lado tengo a el señor Quique Vázquez, por todos conocido. Sí, su nombre en Cholo, ¿cuál es? ¿Su nombre Cholo? Quique Vázquez. El chique. El chique. El chique. El señor Franella. ¿Qué tal? Venga. Eminencia cinematográfica, y aparte, dueño de algunos contenidos bastante importantes del año. Ah, le agradezco, le agradezco. Dueño. Dueño. Son míos. Sí, bueno, tú eres dueño, uno junto con Alex, el otro junto con Escalar. Eso dice la investigación. Pero seamos sinceros. Es inversionista mayoritario. Sí, ándale, ándale. ¿Qué? Y el señor muertito, que él no es dueño de nada. Pero, 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 pilas, ¿eh? Porque puedo ser dueño de todos los nombres, de todos los contenidos que existen, porque en mi revisión en la, en la, este, en de marcas, no han. Nadie. Nadie no ha registrado. Nadie no ha registrado. ¿Qué? Ok. Nadie no ha registrado ningún programa, ningún nombre, ni nada, ¿eh? Última llamada para todos cotorrisos, oros felices, y todos. Y la cotorriza está registrado. Ah, sí, yo creo que sí, pero. Sabes que, yo, el cojo ya en un momento quisimos hacer una broma de la cotorriza y registrar el nombre, güey. Cuando empezaban, güey, que estaba el piqué, dije, vamos a registrar el nombre de la cotorriza, güey, y se los vendemos porque no se enseñen el ano o algo así, pero no lo hicimos, nos faltaron güey. Ah. Y nos faltó el ano de los cotorriza. Bueno, ni modo, pero esto se va a terminar evitando. Última vez para todos. La, la liga del supercuates, saludos también, último aviso, puedo yo hacer, este. Ah, hasta el de. No, ya estamos eso, ¿eh? Sí, entre roomies. ¿Cómo? Entre roomies. Entre roomies. Dicho. Ese apañalo, ¿eh? Ya estamos en el trámite, he de decirlo, ¿por qué? No, no, sí, porque salió hace unos meses por ahí una publicidad de super sushi, está genial. Uf. ¿Cómo no? Sí, para alguien que está vendiendo sushi. ¿Cuánto cuenta registrar y protegerte? Entonces, bueno. Tres mil ochocientos. Sí, no es tanto. O sea, no es tanto y es un trámite que pueden hacer en línea, en el INPI, es muy fácil. Bueno, hablando de cosas. Yo vengo aquí a aportar cosas para. Gracias, gracias, gracias por por decirlo a cuadro para que lo registre a alguien que esté viendo. Bueno. Es una señal para que edites, Rory. Sí, claro, claro. En este programa. Contamos con un patrocinador, ViewSonic, que nos mandó, échense nada más un lente, nos mandó un proyector de máxima calidad. ViewSonic, muchísimas gracias. Nos mandó de lo más chingón en proyectores y estamos muy, muy agradecidos para que podamos ver nuestras películas bien a todo dar. Cámara, comencemos. Rory presenta la película porque qué pinche película tan pedida. Creo que es de las películas más pedidas en la historia de Escupir en el Tiempo porque cada pinche semana está en chingue, y chingue, y chingue, y chingue. Písatelo. ¿Qué onda, amigos? ¿Listos para hoy? El Escupir en el Tiempo. Hoy se va a hablar de Sangre por Sangre. Uf, así es. Esta es una película astolidense de 1993. Es dirigida por Telo Hackford y es producida por Hollywood Pictures. Tiene una duración de 180 minutos. No se pierdan esta plática. Así es. Sangre por sangre, banda. Eso. Vete de aquí antes de que te convierta en mi perra. Es una de las frases. Es una de las frases míticas. Sí, sí, sí. La otra es. Hay muchas, ¿eh? Life is a risk. La vida es un riesgo, carnal. La vida es un riesgo, carnal. ¿Qué otra? Hay. Eh, Vatos Locos por Siempre. Yo creo que es la más. Vatos Locos forever, güey. ¡Tres puntos! Sí, tres puntos. No, y la de, cuando le dice, cuando se están bañando, güey, le dice algo, el que parece Sean Connery. Ah, pues, esquina. Dame esquina. Ah, claro. Tírame esquina y yo te tiro esquina. Pero más allá de ese, hay otra que le dice. A toda madre, tampoco te cuesta esa padre. A toda madre o un desmadre. A toda madre o un desmadre. Bueno, una película que ha sido mítica, creo que ha encontrado, ha hecho más ruido en México que en Estados Unidos, incluso creo que en Centroamérica es una película muy, muy, muy reconocida. Incluso con el protagonista güero. Incluso con el protagonista, con el protagonista güero, y tiene ahí a varios actores importantes, ¿no? La verdad me sorprendió ver a The Roy Lindo, este, Bing Rames, Billy Bob Thornton. Thornton, uy, sí, sí, sí. Este, al Benjamin Pratt, que no se sabía si ese güey anduvo con Madonna un rato. ¡Ah, bien! Ahí les dejo. Ahí les dejo, ahí les dejo nada más el Dan. Un rato. Bueno, Danny Trejo. Ah, el Danny Trejo. No me acordaba que salía hasta que... ¡Ah, no, eso sale, güey! Es el Danny Trejo, güey. También sale el que hace Tuco Salamanca, ¿cómo se llama ese güey? Ah, es verdad. Es el que hace Chuy. Es el hermano de... Ajá, exacto, sí. Es el que hace Chuy, es Tuco Salamanca. ¡Órale! El que vimos todo desenfrenado en Breaking Bad. ¡Órale! Es ese actor agarrado... Que bueno, que todas las películas como de... De latino. Raymond Cruz. Raymond Cruz. Que todas las películas como de chicanos como que salen los mismos, ¿no? Este, pero, pero sí, la verdad es que... Y ahí lo conocían... ¡Ah, claro! Que ahí no conocían todavía a los bichis, yo creo que a lo mejor los hubieran metido ahí, ¿no? Como algunos chulos. Bueno, en ese entonces, más o menos... A mexicanos de cepa, como Darío Yasmus. Sí, no mames. Boneta. Sí, como Diego Boneta. Sí, como Diego Boneta. Como el Guille Franco. Del Guille Franco. Te voy a decir una cosa, este... Demi Ambichi hizo un cholo en... Creo que se llama Hasta Morir, la película que era de... De Zariñana, precisamente, hizo un cholo. Bueno, pero... Bueno, sí, sí, es que no es cholo, pero por la que lo nominaron al Oscar es un inmigrante también. Ah, no, bueno, esa fue... Eso fue 20 años después de la que yo te digo. Sí, pero al ser inmigrantes tristes y llorando... Ay, pues... No, queremos inmigrantes matando. Sí, por breve. Matando polica. O sea, quieres entrar a Hollywood, pues es un inmigrante que sufre eso, ¿no? Ya lo hizo Berbés y lo hicieron muchos. Bueno, acá también sufren severamente, ¿eh? Pero porque se buscan su destino. ¡Ah! ¡Ay, papá! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A ver, ¿cómo llegaron a Sangre por Sangre? Porque no entendía las referencias. O sea, muchas veces me decían, vato loco forever, la vida es un riesgo, carnal. Y yo, ¿de qué carajo están hablando? No, nunca has visto Sangre por Sangre. No, y así fue que llegué en la prepa. ¿La prepa? Yo la acabo de ver. Ah, sí. O sea, sabía de su existencia, pero nunca la había visto porque solía durar cinco horas. Sí, es que la versión original es de cinco horas y ya después la recortaron a tres y después la versión del director es de tres horas diez. Que en lo particular fue la que les mandé y no sé si la pudieron ver. Sí, sí, sí. O sea, te les mandé el video original a sus casas como un regalo. Y un proyector también. Muchas gracias. ¿Tú cómo llegaste a Sangre por Sangre? Yo llegué como en el barrio. Ahí vi cómo la filmaban. Y oye, yo estaba de extra. ¿Qué andan haciendo, carnal? ¿Qué andan haciendo? A mí me tocó lavar las ollas. Oye, quieres trabajar, pero a lo mejor no se te paga muerto. Dices, la vida es un riesgo. Ah, muy bien. No, yo llegué como todas las películas a las que he llegado en versión pirata VHS en Tepito. Pero alguien te la recomendó. No, pues en ese entonces ya veía películas y seguramente alguien en el barrio dijo, güey, hay que ver, para aprender, Sangre por Sangre, como un manual del comportamiento de pandillas. En Canadá. Ah, por cierto, quiero decir algo que puede ser una problemática, pero es después del padrino, la segunda película más importante de mafia que se haya hecho en el mundo. Por supuesto, lástima que es como latino, ha sido discriminada de las grandes ligas. Órale, es una declaración sumamente. Y es así, así es, porque los italianos tienen el padrino, los americanos tienen gaster americano y los latinos tienen esta película, que es muy, muy, muy buena en mafia. Si la pones ahí es quizás la segunda más importante, después del padrino. Ok. O a lo mejor la tercera, buenos muchachos también. Bueno, y el padrino dos, mano. Bueno, el padrino juega en la misma cancha. Porque, bueno, si es el padrino trilogía, en una de esas sí se anda tomando. Sí se anda tomando un quiebre. Bueno, no sea muertito. O sea, me parece, a ver, para mí es muy interesante el fenómeno de Sangre con Sangre. He de decir que cuando se estrena, en 1993, le va, pues, ni fu ni fa con la crítica. O sea, la crítica dice, pues, no está mal, pero la de American Me, este... Era medio parecida. Sin embargo, se ganan algunos premios en el Festival de Tokio. Cosa que me parece muy, muy interesante. Y la película, la verdad, es que pasa sin pena ni gloria. Y es una película de sleepy movie totalmente, porque con los años se... Va uno... Agarrando fuerza. Va agarrando fuerza y la va visitando. Quiero partir de esto, muertito, ya que te acabas de declarar tan ávido fanático de Sangre por Sangre. ¿De verdad piensas que así son las pandillas? Empezando por una cosa, el lenguaje. En ese entonces sí se hablaba así, con esos modismos cholos. Pero yo me enfoco más a la estructura de película, para decir el comentario. Pero ahorita vamos, vamos a llegar a la película que cumple con los requisitos de ser una película de mafia. Sí, está bien. Ahora, un blanco que quiere ser mexicano, o está chido, ¿no? Está chido, está chido. Tuvimos a una de Costa Rica, que es el hijo mexicano también, una cantante, Chave La Varga. No, bueno, el mismo Luis Miguel. Y muchos mexicanos que sí son blancos y que sí les ocurre eso, ¿no? Pero sí pienso que está en un estereotipo. Pero ¿a poco los italianos se comportan siempre como esa forma italiana? A ver, yo siento el siguiente, creo que hay momentos en que el slang está exagerado y muy por debajo de la calidad de un gran slang. Hay momentos donde se dicen baboso, es un baboso. Se ven tan chales a diestra y... Chales, chales. Chales, chales. Yo digo chales, o sea, no sé, me parece que la cuestión del idioma a veces hace que sea un tanto risible. O sea, no está muy bien bajado ese valor. ¿Pera qué en The Street Fighter decir chales? Ah, es que en The Street Fighter, güey. Cierra esta credibilidad. ¿Es que? Sí. Es que en The Street Fighter, güey. No, mamá. Es decir, chales, vato loco, forever, flacazo, hadouken. Ah, hubiera estado genial. No, bueno. Fuera mexicano diría abuguet. 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 Creo que también hay momentos que están muy mal resueltos en cuanto a dirección. El uso de la música, discúlpenme, pero es fatal. Telenobelesco. Es telenovelesco. O sea, la música subiendo la intención. Y algo que para mí es la peor tragedia de toda la película es la actuación de Ken. O sea, el güero, no mames, cabrón. O sea, pones a William Levy, te saca lo mismo o algo mejor, güey. O sea, de verdad. Sí, está. Está terrible. Creo que Benjamin Brad y el otro güey, el que lo hace de Cruz, de Cruzito, lo hacen bastante bien. Creo que todos también, pero el güero este, cabrón, no mames, es insoportable, cabrón. O sea, de verdad, ¿de qué subopera sacaron ese güey que lo hace tan de la verga? O sea, sin embargo, yo tengo una teoría. La película es muy entretenida, güey. Es una gran historia, güey. Está estructurada de manera perfecta. Entiendes perfectamente a cada uno de los personajes. Creo que de repente alguien hizo una escaleta, hizo una historia y le quedó bien chingona. Y de repente alguien le dijo, órale, ármala, ponle diálogos, ta, ta, ta. Y creo que ahí es donde todo valió verga, güey. Porque hay unos momentos de diálogos que son terribles, cabrón. Pero es seguro porque ninguno de los actores convivió realmente con una pandilla, ¿no? O sea, no creo que ninguno de ellos se haya ido como ahora se acostumbra, que es, voy a hacer tal cosa y me voy a ir con esas personas, con un doctor, con un policía, a convivir con ellos. Yo creo que no hubo tiempo, no hubo presupuesto para que llegara a que los actores se acercaran realmente con pandilleros y copiaran algo. Ok, ¿y eso es mi culpa como espectador? No, no es tu culpa, pero es una justificación. Sí, sí, es una justificación, pero no tiene nada que ver. O sea, entiendo que de repente los japoneses la hayan visto y han dicho, ah, no mames, qué chingonería. Porque no... Son yacuzas cafés. Sí, 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 no viene esta cuestión del lenguaje. Pero hay momentos muy malitos en cuanto a los diálogos, güey. O sea, donde de repente se dicen las cosas al chile. Es que ya te dije que te van a quitar la provisional. Ajá. O cuando Popeye le está explicando al güero quién es cada quien dentro de la cárcel, si dices, no mames, esto es como high school musical, Carlos. Ya están los populares, ya que están... No, güey, pero es... Bueno, y esa mamada de, tenemos que acabar con los negros y los mexicanos para que así los blancos sean los mejores de la cárcel. ¿Cuándo en la vida? O sea... No, eso pasa. Pero, 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 pero así, así en esta onda de, ah, güey, cuando, no sé ustedes, pero bueno, cuando vas y visitas a alguien que está preso, pasa eso. O sea, a lo mejor en ese tono, pero sí pasa que te dicen, mira, es que aquí están los de esta colonia, aquí están los de aquella colonia, acá están... O sea, eso pasa y eso es realidad. La manera de hacerlo... La manera tuvo... No, y además eso sí pasa, güey. Cuando alguien llega a la cárcel, siempre va a haber alguien que te va a engañar para robarte o para violarte o para pegar. Pero independientemente de eso, creo que trae ahí escondida la idea de que, no, es que los blancos son más verga y no los dejan ser más verga en la cárcel porque está lleno de negros y de mexicanos. Que ahí un poquito me cayó gorda la peli, porque creo que no investigaron cultura mexicana salvo por lo mínimo. O sea, porque también hay una parte en la que están hablando de Quetzalcóatl, el rey, dios, poeta. Y están viendo así como un calendario de Popocatépetl. No, el inquisito está pintando la imagen del Popocatépetl, descargando ahí, está así, güey, y dice, es Quetzalcóatl, el dios poeta, nezahualcóyotl. No, no, lo de Día de Muertos, los muertos bailando como aztecas, güey, eso no pasa, güey. Ah, buen punto. No, sí pasa, claro. No, una cosa es el baile azteca y otra cosa es lo del Día de Muertos. Día de Muertos. Que ahorita, o sea, eso no pasa, si los aztecas bailando pintados de muerto, eso. Tú deberías haber muerto. Ah, por lo de muerto. Tú deberías haber muerto. Ok, pero espérame, porque si algo no quiero hacer, y creo que es escupir en la película, porque de verdad creo que a pesar de todo es una buena película, güey. O sea, tiene muchas deficiencias, pero la historia sí termina atrapándote, güey. O sea, la manera en que empiezan a negociar que entre los negros y que al final le digan, güey, es no mamen. O sea, tenemos que unirnos negros y latinos porque los blancos es lo que quieren, que nosotros estemos... Esa es la onda, güey. Esa es la onda, que nosotros estemos partiéndonos la madre. Y cuando al final Cruzito le dice, güey, es que toda tu pendeja... Tú diste todo ese discurso para que el pinche güero se haya convertido en quien es hoy, güey. Y que le dice, chinga, tu madre, ahora resulta que es mi culpa. Le dice, sí, güey, porque tú ahorita ya serás policía y lo que pinches quieras, güey. Pero tú te pasaste de verga, güey. Ese güey venía de Las Vegas, tranquilo y todo, y tú llegaste a hacer este pinche... Tú le inculcaste ese pinche discurso de odio. No, ya venía tocado, ya venía tocado. ¿Colonialista? Di acción, güey. Acción. Ah, que bueno, platicando esto, pues sí, perdón si le estoy dando mi interpretación política a la película, pero me parece colonialista también eso, porque es decir, ah, si no hubiera sido por estos pinches latinos, el blanco no estaría en la cárcel, ni podría caminar, ¿no? O sea... Sí, vea cómo dañaron a mi blanquito pecho. Sí, que digo, también siendo una película de los tempranos noventas, pues creo que era medio lógico, ¿no? Y ya le estoy dando, obviamente, la lectura ahorita, pero como que no me la pude quitar todo el rato de la peli, aunque sí concuerdo con que es una historia tan sólida como para que, a pesar de tener todo eso, quiera yo saber qué les pasa, le voy a unos y le voy a otros, o sea, sí... Sí, y tiene grandes vueltas de tuerca, güey. O sea, la vuelta de tuerca última del jabón, güey, es demoledora, güey. Que el morro pierda su pierna porque el primo le tira un palazo es demoledor, güey. Que el güero es el que al final le dispara al otro güey para salvar a Benjamin Pratt. O sea, es una historia que está sumamente estructurada, casi justo como una telenovela, güey. O sea... Es que... Ajá. Que te va dando estas vueltas de tuerca para que sigas interesado y sigas sorprendido y digas, a la verga. Y por muy mal realizada que esté, sobre todo en actuación, y creo que Taylor Hartford, por el director, se queda corto y evidencia un poco conocimiento de la cultura chicana y mexicana, a pesar de todo, uno está interesado. Yo cuando estaba viendo la película y digo, no mames, esta historia está tan perfecta, tan maciza, tan chingona, que son muy pendejos si en determinado momento no hacen una serie de sangre por sangre. O sea, te da de una manera maravillosa para armar algo chingoncísimo, güey. Sí, sí. Sí, sí. Todo cuadra, pues, el hecho de que dure tres horas y quieras seguir viendo qué les pasa y todos estos giros de que entran a la cárcel, salen de la cárcel, vuelven a entrar a la cárcel y ahora este es militar y ahora es policía y pa, pa, pa. Y luego se odian y luego te perdono, no te perdono, si me perdonas, me vale madre si me perdonas, yo sigo siendo el bueno y al final le dicen, güey, pues al final tú fuiste el culero de todos. Es fuertísimo, güey, al final le dicen, tú fuiste el masculero, güey. Sí, y que tengan razón. Y tienen estos momentos muy telenoveleros, güey, de cuando el güey está apuntándole al güero y de repente dice, lo voy a matar y entonces en su mente cambia de decisión y entonces empieza a apuntarle a la piel. O sea, eso es muy de telenovela, güey. Es muy de María Mercedes, güey. El otro deja la droga y el niño muere. Es de telenovela. Uy, ese ya es, y llega la mamá y llora y eres un asesino. No, pero le dice, o sea, se muere el crucitito y le dice. ¿El crucitito, no? ¿El crucitito? ¿El crucitito? Bueno, le dice. ¿Cómo se llama? Luisito, Luisito. Luisito. Este, y llega el amigo y le dice, tenemos que pelarnos, tenemos que pelarnos. ¿Por? Porque hay un niño muerto. Ah, y cuando hay un niño muerto, nos corremos, pero pues es su hermano. Que se murió por drogas y quien llevó la droga, eso lleva un, es un delito. Ah, y después cortea y vemos al güey yendo al panteón y es cuando el papá le dice, vas a chingas a tu madre. Entonces, ¿esto es para qué tiene que correr? Por la policía nada más y porque la policía iba a hacerle, por ser latino nada más. No sé, está, está, está. Sí, güey, ya en la serie, ya en la serie podremos ver ese cabo suelto. Güey, es que sí te va a decir, yo creo que porque hay una versión de Cinco Horas que nunca vio a las luces más que en festivales. Pero creo que ahí nos van a decir mucho de la historia de Cruz y que creo que hace todavía más redondo la vida latina en, 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 en SLA. Bueno, la vida latina interpretada por este güey porque también hay un chorro de tonterías que no tienen nada que ver. Sí. Y que hay que pensar que esta película está basada en el estereotipo de lo que se pensaba que era un latino. Ni siquiera un mexicano. No, pero en Estados Unidos. Ajá, ajá, sí, en Estados Unidos. Y ya eran como los hijos de los inmigrantes, ¿no? Sí. Era la segunda generación o la tercera de inmigrantes que eran pandilleros y eso. Sí, y sucede setentas, ochentas, también, sean conscientes de eso. Que está muy padre porque habla de la llegada de, 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 de la cocaína. Sí. De principios de los ochentas. O sea, en ese aspecto, el, el momento histórico es preciso. Ajá. Y el latino diciéndole, güey, a ver, el futuro está en la droga. Pero eso es. Y quien controle la droga va a controlar a todos los demás, güey. Cosa que terminó pasando, güey. Pero es el mismo, el mismo argumento por el cual Víctor Corleone es, es asesinado. Claro, porque él no quiso entrarle, güey. Es lo mismo. Él no le quiso entrar. Ajá. Y lo mismo le iba a pasar a la ola. Si no entraban. Entonces él dijo, ya vi la del padrino. Ya sé lo que va a pasar. Ya voy a adelantar. Víctor Corleone. Acaba de salir. Acabo de adelantar. Acabo de adelantar. Vengo del cine. Víctor Corleone. Sí, o sea, es, 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 es interesante. Porque incluso cómo, cómo se va manejando todo en, 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 adentro, adentro de la cárcel. Pero hay, hay momentos de dirección que de verdad están muy limitados. Pero hay otros muy buenos. También quiero aclararlo. La persecución de, cuando, del, del policía después de que le meten el, el balazo y cómo se entrega todo, está hecha con maestría, cabrón. Otra de las secuencias que me gusta mucho es cuando matan a, este, se me olvida cómo se llama el líder de la ola. ¿Cómo se llama? Borino. No, Montana. 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 Esa secuencia está muy bien hecha. Desde el momento de te doy un cigarro, cotorreamos, vete en este espejo, que aparte tienes lectura. Y que ya viene la hija y, ay, te ves muy guapo para tu. Te le doy la verga. Sí, déjame, déjame arreglar. Por ejemplo, es que, eh, en cuanto a diálogo está muy mal resuelto. Por eso yo lo que digo es que tener una escaleta bien chingona, pero al momento de desarrollar las secuencias, de verdad, lo hicieron de manera muy eficiente. Está muy buena esa secuencia, esa vuelta de tuerca. Pero dice, oiga, déjame arreglar, porque no he visto a mi hija en 14 años y, pues, déjame darme una chaineada. No, no, ya vámonos. No la he visto en 14 años, déjame darme una arregladita. Ay, bueno, entonces ahorita vengo. Güey. Güey. Y ya. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se empieza a peinar sobre él. Hace esto. Dice, no, no te quieres ver en este espejito. Ah, pues, órale, gracias. A pesar de todo, creo que está, creo que está bastante, bastante bien. El ascenso al poder del, del novato. Un clásico de todas las películas de magia. Que te repito, o sea, no hay manera que a ese personaje le puedas dar esa carga dramática. Digo, a ese actor, de verdad, ¿qué actor? No, y, y ahorita que describes la secuencia está armada como esquechito, ¿no? Es como, es que mi hija, ay, llevo 14 años sin verla, y, ay, ojalá que me vea peinado. Va, remate, ¿no? ¿Dónde encontraré un espejo para peinarme y verme guapo? Y un peine. Toda esa información la pudieron haber sembrado en otras escenas, pero... No, que está sembrada. Pero, pero así de... O sea, es que aquí... No, no es tan fácil como que pasa, lo agarras, lo matas. Exacto. Pero para que tenga esa carga dramática, tienes que estar en la misma escena repitiendo, repitiendo que la hija y que no la ha visto. Los diálogos son reiterativos. Son cosas que ya entendíamos, que ya sabíamos. Pero, pero creo que ni siquiera contundentemente, como para que pudiera llegar la escena, y sin esos diálogos que lo maten y que digas, ah, es que su hija de, que no veía en 14 años, va, va. O sea, tal vez... Sí, nada más ves a la niña llegar, se alisa su faldita, espera y dice, ya ahorita va a venir tu papá. Y entonces él sale y dice, me da un momento de acercalarme, sí. Mira, está resuelta de ojos. Bien, mira. O sea, no, 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 no hay... No hay necesidad de ser tan reiterativo en los diálogos. Otra de las secuencias es que está pésima, pésima... Pero es que ese es el mal, todo eso es el mal latino, que es todo lo vemos en telenovela. La vida misma, todo es telenovela cuando sea latino, lo que sea. No, pero ahorita voy a un ejemplo donde creo que se desarrolla muy bien. Este, la secuencia cuando, creo que es uno de los momentos más fuertes e importantes de la película y está resuelto de una manera catastrófica. Cuando el güero acaba de perder su piernita. Sí, hubiera estado chido que gritar... ¡No! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! Que se levantara y dije, y fuera el de los supercampeones. ¡No! A ver, tenemos la cámara y recorremos, vemos su piernita mocha. En otros momentos vemos la pierna mocha, o sea, vemos el muñón. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué aquí sí tenemos que ver la cubierta por la cobija? Bueno, vemos al güero que está... La vientan su pata. Enojada, sí. Está enojado. Eso se cuesta padrísima también. Y verlo arrastrándose por su pie. Bueno, y ahí sí está muy bien logrado el muñoncito, la verdad. El muñoncito está muy bien logrado y es un doble, pues. Este, pero espérame. ¿Como un doble que sí tenía un muñón? Pues sí, güey. Nada más es güero y se parece... Y por eso utilizaban el mismo tatuaje. Ah. ¿Qué creías que era, güey? Una pantalla verde. No. No es Forrest Gump, cabrón. O sea, entonces mi hija se había hecho Forrest Gump, güey. Imagínate. Que acabo de ver Forrest Gump y hay unos que ya no aguantan, mano. Sí. La plumita ya no... Bueno. Deberías ver el escupido del tiempo de Forrest Gump es bastante, bastante bueno. Bueno, pero lo que les digo es... Es que creo que dura más. Está el güero, está el güero así como enojado, así de... Perdí mi pierna. Y le dice Benjamin Prada a la enfermera. ¿Nos dos minutos? ¿Nos dos minutos? Dice, ah, ok, sí. Y le cierra. O sea, para empezar, güey. Hay un chingo de cosas, hay contenidas. Hasta crees que va a estar esperando. Y acá le dice, oye, pues... No, pues... Perdón, ¿no? Güey, o sea, es que también es una secuencia tan... Que te vuela tanto la cabeza que incluso cómo la resuelves. O sea, no puedes llegar así de... Ah, sí, denos un minuto, ¿no? Es que... ¿Qué, qué, qué? ¿Se acuerda de su pierna? Le volé la pierna. No, es que no quiero que se entere usted, señor. Ese niñita enfermera. Bueno, yo fui el que le volé la pierna. Pero también por lo mismo, cualquier cosa que dijeran ya sería redundante, ¿no? O sea, habría sido más fino. Ahí lo dejas. Y ya no sabes qué hablaron y... Y hubiera... O sea, porque la acción ya sucedió. Y luego... Pero hubiera sido más amarrada la escena cuando van a pedirse perdón. No, no, la última. Donde dicen, me vale madres, gracias a ti y todo este madre chido, güey. Si a mí me vuelas tú la pierna, yo ni siquiera quiero que entres, güey. Sí, claro. Es de, déjenme hablar con él. ¡Ah, chinga, tu madre, güey! Vete a la verga, puto. Y te bajas a corretearla. No, no, no. Vete a la... O sea, ni siquiera te dejo que entres, güey. Sí. Y le dice, tú me mentiste. Esto, cuando me disparaste esto, se fue a la chingada. Güey. Te olé la pierna, cabrón. O sea, tú todavía sigues mamando con esto. Te pude matar, idiota. O sea, estás mamando con eso. No, va, ¿cómo no te dolió la mano mejor, güey? Oye, güey, que era lo único que tenía en la vida, la idiota, de la verga en la vida, que lo único que tenía era ese tatuaje, güey. Para él era súper importante. O sea, su papá lo trataba de la verga, su mamá ni siquiera lo recibió. Lo fue a aventar otro cuarto, güey. Le dijo, aquí se va a quedar mi hijo. ¿Por qué? Pues porque aquí cabe. O sea, güey. Sí. Y luego sus amigos, o sea, lo único que tenía era eso, güey. Ahora, hay otra cosa en la que apoya un poquito esta visión colonialista que dice Fran. No, no, al grado que dice Fran que es, ay, pobre güerito. No, pero. Escribe un gringo blanco, o sea. Sí, pero espérame. Hay un momento. No, no buscaron ni Quetzalcóatl en la británica. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero, pero creo que sí habla de. Los blancos se despeinaron, güey. Creo que sí habla de. Creo que sí habla de los valores como latinos, ¿no? Creo que, ay, eran los latinos. La familia. ¿Cómo hicieron que este güey se descarrilara? Que lo agarraron a Toretto. Me parece, me parece. Pratt es la familia, güey. Me parece más, eh, que se acerca más a esta lectura el hecho de que Benjamin Pratt era un hijo de la verga, pero en cuanto se une a los marines, se convierte en una persona de bien, incluso termina siendo policía. Sí, 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 eso sí. Ahí sí digo, ah, chinga tu madre, güey. Ahí ya piensa en su gente. Chinga tu madre. O sea, ahora resulta, ¿no, güey? O sea, se necesita muchísimo más que nada más meter a los marines para que un güey que era así, de repente sea de este otro modo. Claro, y cándido pensar también que los marines no hacen nada culero, ¿no? Ajá. O sea, que es el orgullo. Güey, gente que. Es el nacionalismo. Sabemos que también, con todo respeto, ¿eh? Que también torturan gente y hacen cualquier cantidad de. Sí, que están muy de la verga, güey. Es otra pandillota, güey. Están muy de la verga, güey. Nada más que tienen permiso de gobierno para hacer sus tropes. O no, ¿eh? También, ¿eh? O no. O no. O sea, no tienen permiso para ir a hacer esas cosas. Pero, digo, ahí sí te acepto que sí es un tanto excesivo. Creo que es que es una película muy rara, güey. Porque siempre que tienes una película así que es Sleepy Movie, dices, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué es Sleepy Movie? Es una película que cuando la estrenas no pasa ni verga, güey. Pero con los años la película despierta y empieza a generar seguidores. Una película que despierta con el tiempo. Ah, es muy largo, es mejor en inglés. Exactamente. Creo que estamos ante una película que es muy rara porque sí tiene muchas deficiencias, pero en el fondo es importante y es interesante lo que está pasando. Es que el guión, bueno, a lo mejor no el guión, pero la historia como tal, si te la contaba, pegaría en cualquier cultura, en cualquier idioma, en cualquier lo que sea. Es como una Betty la Fea que funciona en todos los idiomas. Ok, no sé si compararlo con Betty la Fea. Ahora, tú decías... Sí, no, Betty la Fea. Es que... Sí, Betty la Fea. Funcionó en todos los idiomas. Es que todo el público latino quiere sus cosas como de telenovela. ¿Sabes? Exacto. Y se han hecho telenovelas, o sea, todas estas cuestiones... De sangre, por sea. No, todas estas cuestiones de... ¿Cómo se llaman las... Estas series de señorita... Las series que hacen de datos... Señorita Cero. Ah, La Reina del Sur. La Reina del Sur. Todas son telenovelas. Sí, todos tienen formato de telenovela. O sea, salvo para mí que es lo mejor que se ha hecho sobre narcotráfico mexicano y que veo difícil que se pueda superar las dos temporadas de Narcos México. O sea, ahí sí dices... Ah, porque ese es un producto de entretenimiento enfocado, no al público latino, está enfocado al público americano o europeo, lo que sea, porque es otro tipo. Aunque en el caso de Narcos creo que tiene la gran virtud de que el elenco es mexicano, la mayor parte del elenco, pues bueno, y que está escrita con el libro de historia al lado, ¿no? Ajá. No, y que ahí hubo una investigación. Y sí hubo una investigación que respalda y está filmada para que no es para latino. O sea, si ves el patrón del mal versus narco, güey, el patrón del mal es una telenovela donde hay momentos de telenovela claros y en el narco, pues matan a Galán y se acabó. Pues sí, pero yo merezco y quiero un contenido más cercano a lo que es Narcos, porque tú me dices, no, ves que esto es para el público latino y al público latino se le tienen que entregar telenovela. No necesariamente. O sea, Narcos México la vio muchísima gente y trae unos momentos... Pero para quién está pensado, ese es mi punto. O sea, mi punto es... ¿Está pensado para un público internacional? No. Es que tampoco puede sectorizar. Sí, 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 sí. Eso sí. Está el público, está el público del México. No, pues sí, no. Pero es que sí está dividido. Sí, o sea, si vemos ahorita la oferta que tienen las plataformas para... Que así ya lo ponen, así, para público latino. Todo es formato estilo tipo telenovela. O sea, aunque tenga valores de producción pasadísimos de verga, todo mundo habla como novela. Ahorita traen esta onda de que dicen un chingo de groserías como si fuera nuevo cine mexicano de hace 20 años. O sea, creo que en ese sentido, a lo mejor el caso de Sangre por Sangre es eso, ¿no? Que es que estos güeyes pónselo así porque si no, no les va a gustar. Ajá, exacto. Es que yo no creo que sea una película hecha con la intención de llegar al público latino. No, pero creo que tiene ese lenguaje. No, pero... Porque es la visión que tiene, no sé, pero si es una película... Quien lo escribe y quien realiza. Ah, es que es de latinos, así hablan los latinos. Es una película para festivales y que los festivales digan... Ah, güey, no mames, exacto, güey. Como la de Somos, por ejemplo. Esa serie es también... Sí, justo. O sea... Diversidad, sí. Sí, porque justo creo que confunden mucho representación con dignificación. Aquí no se dignifica la figura del mexicano en Estados Unidos. No, se representa, se caricaturiza y es lo que hace. Y mucha gente latina de ese entonces, a lo mejor te estoy hablando de los noventas, dijo... Ah, no mames, hay mexicanos en el cine, güey. Se está representando en México. No, papacito. Es un blanco haciendo una pinche caricatura de quien cree ese güey que eres tú, cabrón. Exacto. Pero eso no dignifica de ninguna manera. Y es lo que está pasando con las series de los narcos, güey. No dignifica de ninguna manera ni representa de ninguna manera fiel lo que es la historia. Es como lo que estos güeyes pensaron de lo que pasa, salvo en esto de Narcos México, que sí agarraron noticias de gente que atrapó a otros, dices, ah, no mames, por eso creo que generó tanto impacto. Porque más que ser un contenido de entretenimiento o una hipótesis, es como un... Bueno, vamos a representar lo que nosotros sabemos que fue históricamente con los pedacitos que nadie te contó. Por eso llamó tanto la atención. Pero acá, a mí se me hace incluso un rollo de apropiación cultural muy mamón. O sea, de, güey, un blanco me tiene que explicar a mí cómo maltratan a los chicanos en las cárceles, cabrón. No mames, idiota, güey. El discurso de la onda de... No mames, idiota, toma tu premio. Ajá, exacto. Te lo va a dar otro güero, güey. Y es como, pues, no mames, o sea, sí es... Así lo ves y dices, güey, no se clavó ni cinco minutos a ver cómo vive un mexicano en Estados Unidos, en el Los Ángeles del 70 y tanto. Esa es quizás la gran falla. Ajá, pero también lo que es interesante es por qué entonces el público agarra y abraza ese contenido. Yo creo que dentro de todo es un cuento de hadas, güey. Es un cuento de hadas que protagoniza un latino donde el latino termina siendo listo y termina gobernándolos a todos y de repente así como de, ah, la ves. No, pero no un latino latino, un blanco que se hace pasar. Claro, en ese sentido es más parecida a Avatar, güey, que también es colonialista completamente. Es como, mira cómo viven estos güeyes, Pocahontas, mira cómo viven estos güeyes, pero ya llegó el güero. No ponieron... Pero es que hasta en ese aspecto está chingón porque el güero dice, mi padre es Montana. Ese güey es mi padre. O sea, negando realmente a su padre, su padre güero. Telenovela, por supuesto. Pues Teresa le dijo, te voy a desconocer como madre. No, no, no. Si no aceptas que me ayuden, te voy a desconocer como madre. Le dice Teresa, su mamá, güey. Y a lo mejor, digo, hablo con completa ignorancia, ¿no? Pero a lo mejor también parte del éxito que tiene ahorita esa película es que durante muchos años fue la única representación de este tipo de chicano, cholo, ex convicto. Y es que, espérate, porque siguen siendo poquititas, o sea, te las puedo decir ahorita de memoria. Es American Me, es My Family, está la de los 15 años que se llamaba Las Gordas. No, no, las gordas también tienen curvas. O sea, son poquitos elementos de cine chicano. Pues la ahorita no la que idolatran tanto. Aquí estoy, ¿no? No, pero esa no es chicana, güey. Ah, bueno. Esa es sobre Monterrey, cabrón. Ya no hay cholos. Ya no estoy aquí. Ya no hay cholos. Ya no estoy aquí. Sí son cholitos, pero son cholitos mexicanos. O sea, no chicanitos. Pues sí, ¿no? ¿No hay una diferencia? ¿O el cholo es de algún lugar en específico? El cholo es de Salvador. Los cholos son de Tijuana. No, de Salvador. Los chucanes, pendejo. Sí. Pero, y luego creo que eso también ayuda al argumento de, es que esto les gusta porque traen playeras de esto. Pues sí, si hay tres películas de eso, ¿qué otras opciones voy a tener? ¿No? Eso es, eso es, eso es importante. A lo mejor se abraza esta película porque es lo que, ¿sí? O sea, ¿qué más? O sea, si me quiero ver representado, ¿qué más? Porque además, o sea, yo sí veo como que toda la banda que me hablaba de sangre por sangre era por lo ridículo que lo representaban. Era como, ese, o sea, como, ese como signo de puntuación de ya acabó mi enunciado, voy por agua ese, y voy, ya llegué del baño ese. Don't fuck with me. Puto. Puto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo subrayan el asunto en español? El chale sí estuvo mal. Malo. El chale. El chale. Tíramo esquina, yo te tiro esquina. Si tú tiras esquina, yo tiras esquina. Nadie habla así, güey. Jamás ni en los noventas, ni en los sepientas, güey. Ni nunca. Nadie decía, tú tirame esquina, yo te tiro esquina. Sobre todo cuando estás hablando de algo tan importante. Nadie usa esa, nadie usa esa frase. Está bien, tíramo esquina. Eso es un de barrio siempre, tíramo esquina, güey. Siempre he dicho, güey. Es más, cuando hay una pelea. Hazme el paro, güey. Pues es lo mismo, tíramo esquina. Es lo mismo, güey. Pero es muy, pero cuando estás haciendo un pedo serio, güey, no dices. Desnudo. Tíramo esquina. No, güey. Cuando la larga de fuera en una cartera. Voy a hacer esto. ¿Me tiras paro o no me tiras paro? ¿Tú qué vas a decir? Te tiro paro. Pero antes. Tú vayas y yo te hago un paro. O sea, sí es muy, o sea, a lo mejor el. Oh. No, pero lo demás. Pero justo lo que dice Kike, o sea, no dignifica. O sea, incluso en ese momento súper dramático, están representando estereotípicamente, ¿no? Sí, sí. O sea, porque lo digno sería a lo mejor perder la oportunidad de meter más folclore y decir, oye, ayúdame. Está pasando esto. De humano a humano, te lo digo. Si quieren ver eso, vean la serie, que hay una serie en Netflix donde dignifican al cholo, dignifican a eso. Bueno, pero. Sale cosío y eso y ya. Y hay este. No, pero tampoco quiero. No, pero es que también es interesante porque a lo mejor nosotros estamos hablando de, así no es el cholo, así no es el chicano. No es como es. Pero espérame, pero realmente, o sea, nuestro acercamiento al chicano, son estas películas, cabrón. No, los familiares que vinieron de allá, güey. Y sí decían, sí. O sea, sí, sí. No tan así, pero sí. Ah, es que eso es a lo que voy. Sí, está exagerado. Disculpa, yo el conocimiento que tengo de, 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 de los chicanos es por las, por las películas y entonces es bien peligroso porque como tú dices, no solamente es una apropiación cultural, sino una deformación cultural. Sí. Porque realmente ni siquiera es así y a lo mejor nosotros que no somos tan del barrio como, como el muerto que sí tenía compas que venían del otro lado y hablaban así. Pero nosotros así conocimos a los cholos y decimos, los cholos sí dicen, ese. Pero de repente con mi hija nos decimos, pero nadie dice, ¿verdad? Puto. Baboso. 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 Güey, hay una canción que dice eso, ¿no? De Molotov, ¿no? Oh, qué un puto. Ah, claro, claro, claro. O sea, lo que se le hace. ¿Qué es eso si se venga de ahí banco? Es muy peligroso, güey, porque sí están, están deformando la pinche cultura. Ahora, ¿cómo eran en ese entonces los cholos? ¿Cómo se expresaban? Se pasa, pinche madre, güey. A continuación, el especial, ¿cómo hablaban los cholos? O sea, es que está muy cabrón. No, porque además, o sea, yo pienso que la cultura chicana viene de la herencia pachuca. O sea, de los pachucos y de ahí se movió a la figura de los cholos. No, 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 los cholos, a ver, los cholos nacen de las pandillas de El Salvador, la Mara Salvatrucha. Cuando llegan a Los Ángeles y se crean esas pandillas, se fusionan dos culturas, que es la de los, la Mara Salvatrucha, con la ideología mexicana. Entonces, ahí es donde hubo el revoltijo. Sí, ya no hubo mexicanos y centroamericanos, eran hispanos. De hecho, los de Tijuana y los de Monterrey, ahí se vuelve una triple fusión porque es Mara Salvatrucha, cholo y a la vez cultura del lugar que es. Es complicado. Sí, es bastante complicado. Lo que, lo que también está muy complicado es como no tenemos una representación cultural digna, güey. Ni siquiera, o sea, ya no digamos de Estados Unidos para acá. ¿Pero de qué cultura? Pues de la cultura chicana, cabrón. ¿Por qué dices que me, o sea, es que dices, no tenemos una representación chicana? Entonces, en este caso, tú no eres chicano, ¿no? Tú necesitas... Ah, bueno, pero... Bueno, pero no sabes lo que me voy a decir. No, porque si no ya cancelemos la película por todo. No, 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 no. O sea, no leemos al nivel de cancelarla por apropiación cultural. Por lo menos sí estamos en el mismo nicho de mercado que los chicanos. Y sí es una película que nos habla... O sea, si eres mexicano y ves la peli, pues sí sientes que medio te está hablando. Sí, sí sientes que te habla. Y pero... Y como que te quiere hablar en tu idioma, pero no se logra. Y creo que ese es... Pues digo, ya lo dijimos, ¿no? El gran pedo de la peli... Fue hecha por blancos. Quizás, ¿no? Quizás el gran problema fue que fue hecha por blancos porque le pudo haber llegado ese guión a cualquiera. Yo la verdad tampoco sería tan sectario y diría, no, el pedo es que fue hecha por blancos y ningún blanco puede hacer una película buena de cholos, no. Creo que hizo gente que le faltó información y que le faltó talento. Que eso se resume a dinero, maldito sea. ¿Por qué a dinero? No, güey. No tiene por qué ser dinero, güey. Pues hay un gasto en dinero antes de él, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí te va. Coco. Coco. Coco es una... De pisar. Ay, güey. No, discúlpame, güey, pero... Coco es una espantosa película. No, no, no. Yo cuando vi Coco dije, sí me siento representado ahí, sí siento que lo que estoy viendo es... Diez... No, te sientes representado porque es una gran telenovela gigante. Coco. Coco, por supuesto. Se muere la abuela. Ay, qué triste, voy a buscar esto, voy a buscar aquello. Encuentro mi... Ay, güey, es una telenovela. No, pero todo... O sea, está representada. Toda la reconstrucción de... Del Mictlán. Del Mictlán, todo eso está hecho muy bien. La manera en que hablan se expresan. A veces incluso tú ves las ollas y dices... Por eso, hablemos entonces del nivel presupuestal que tiene Disney para irse y mandar a gente a escribir y se los manda a las comunidades y los tiene ahí. Pero aquí no creo que haya tenido tanto dinero. Eso es a lo que me refiero. No intentes justificar la película porque eso como espectador no es tu puta culpa, güey. No es mi culpa, pues no. Por eso no tuvo el éxito que debió haberse visto. Sí, se lo hubiera hecho. Exacto. O sea, pero si yo como espectador digo, pues sí, a mí entreguenme calidad, a mí no me vengan a decir... Entonces no veas... No, pero si hubiera tenido más dinero, te hubiera entregado una pinche... Bueno, entonces no veas películas de bajo presupuesto. No veas, no, que está bien porque a lo mejor... A lo mejor con más dinero, tú con más dinero hubieras hecho... No, no tiene que ver el dinero. Sí, claro, güey. Yo desde el principio sabía que yo podía entregar esa película con ese pinche dinero. Con ese pinche dinero, así. Ajá. Pero si te hubieras tenido más dinero... No hubiera quedado mejor. Ni peor. Wow. Eso dejemos que la crítica especializada lo diga. Eso que lo... La crítica especializada es de otros unidosos paralelos. Bueno, por ejemplo, esa fue la película que se hizo con ese dinero. En veinte años. Si no tenía dinero... Ocho años, ¿no? A ver, no voy a hacer una pendejada. Si yo hubiera dicho, voy a hacer una adaptación del Señor de los Anillos con este dinerito, voy a decir, tío Robert, no seas pendejo. Yo sí la hago, ¿eh? Yo también no había... Yo sí la había todo. Ocho años. ¿Cuánto es el requisito para que estén escupidos en el tiempo? Ocho años. Ok, está bien. Ocho años. Ya casi. Ya casi, ¿no? Faltan como dos. Faltan como veinte. Pero, por ejemplo, una peli del mismo momento histórico, con menos dinero, y que a pesar de ser una comedia y una ridiculez, sí me parece una representación digna, es El mariachi de Robert Rodríguez. ¿Mariachi? El mariachi. Sí, sí. Qué giro. ¿Así son los mariachis? No, no, no. No son así los mariachis, pero es un héroe de acción mexicano que no está definido por ser mexicano. Está definido porque se metió con un culero, porque gire con una morra que pa pa pa, y resulta que es mexicano. Y aquí todo está definido porque son cholos y porque son chicanos y porque... Sí, 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 el otro es claro. Y tan definidos que nos lo ponemos en la piel, güey. Ok, entiendo, pero también la representación es falsa, o sea, no... Pero es digna. Es digna, pero es falsa. Creo que es que en ese caso, y ojalá hablemos de ese tema en algún momento, ya no estoy aquí, por eso me parece tan gran película. Esa película... Porque a mí me parece... Esa película es espantosa. ¿De qué hablas, güey? Bueno, hoy te has aventado unas, güey. Es espantosa, güey. O sea, no tiene... O sea, no es espantosa. Es peor, güey. Esa ni siquiera representa nada, güey. Nada, güey. No mames, se escucha súper realista, güey. No, güey. O sea, la manera en que habla. Y ese sí es un güey que se fue un año a vivir con esos cabrónes. Exactamente, esa es una película hecha para gente como tú que diga, ay, no mames, qué bonita, que no sabe realmente... Qué bonita, sí es terrible, güey. Bueno, lo que quieras que le digas, pero no representa. Es más, acércate entonces a la cultura de Monterrey, a realmente la cumbia y todo eso, y entonces hay que te digan si representa o no. Pero como es para un cineasta y festivales, es como dice Quique, o chingas a tu madre o toma tu premio. Esas no son. ¿Chinga a tu madre o toma tu premio? Esas no son. Esa película para mí está... No, no es un premio, güey. No, no es un premio. No, no es un premio. No, no es un premio. Tengo a ver si tengo suave en mi mente. No, no, güey. No mames. Se hablan los directores, güey. No mames, ya viste esta joya, güey. Tienes que verla. Hay que apoyar. Güey, no mames. O sea, es una película que no representa a Monterrey en el más mínimo. La Regia representa más a Monterrey. Cindy La Regia. Cindy La Regia representa más a Monterrey que esa película. O sea... Pero, esa cita lo voy a decir. Cindy La Regia representa muy bien a Monterrey. Esa cita la compro. Pero también, o sea, porque no es un solo Monterrey. Son muchos Monterreyes. O sea, voy a hablar... Voy a hablar... Monterreyes católicos. O sea, ya desde que dos directores que son mamadores dicen, güey, no mames. Y graban esa mamada, güey. Y platican de esa... Ya dices, qué mamada de película, güey. O sea, graban el momento en el que Netflix les dice a los dos, güey, ¿les gustó esta película? Háganse una llamada. Y ahí sienten a los directores, güey. No mames, es una película poca madre. Yo le llamé por teléfono y le dije que la viera. Ese güey dijo, guau, qué maravilloso, güey. Váyanse a la verga los dos. Sí, ahí la campaña publicitaria se vuelve... Y no la he visto, ¿eh? La campaña publicitaria es parte de la película, ¿no? Sí, güey, y no representan la cumbia. Es más, fácil, güey. Pon las canciones que están ahí en la película. Y pon un video de cumbia rebajada de Monterrey. Y ahí tú solito, mira, vas a decir, no, la venta sí. No es, no es. Pero sí, gana premios, sí gana aplausos y sí gana, pues, festivales. A mí, o sea, a Bill, yo creo que por lo que... El Rory está rando, güey. Es que es la silla, o sea, está todo chido. Es la silla. Es la silla, está maldita. Es la silla, está maldita. Es la silla empodera a la gente. No, porque, o sea, a mí, yo creo que la razón por la que es tan interesante es porque tiene este elemento de las vueltitas de tuerca muy telenoveleras. Que pasa, pero sí es una caricatura, güey. O sea, y creo que eso también es parte del encanto. Creo que la gente en... Porque cuando fuimos a Chicago a ver a la gente que estaba allá, creo que sí hay una división bien interesante de cómo nos pensamos nosotros aquí de este lado del río y cómo se piensan los mexicanos del otro lado del río. Sí hay una diferencia que nosotros de este lado no la tenemos nada clara. No sabemos bien qué pedo, pero a lo mejor allá... Es decir que cuando fuimos ahí al zoológico, ¿no? No, güey, no, güey, no, güey. Es que yo, o sea, había cosas muy curiosas, güey. Que yo acá, por ejemplo, cuento chistes que sé que van a jalar por ciertas razones y allá funcionó, pero por razones que yo no entiendo, güey. O sea, se reían de cosas que yo no entendía en dónde estaba lo chistoso porque yo ya estoy acostumbrado... El chiquiado de su rutina. No, pero lo que... No, pero... No, yo no sabía por qué estaba chistoso. A mí la rutina de chiquiado... Me parece que es una buena representación. No, güey, no, 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 no. A ver, es una apropiación cultural. No, güey, es que a lo que voy es que a lo mejor lo que se entiende como mexicano de este lado y de este lado es totalmente diferente. Sí, por supuesto. Y los ojos que nosotros tenemos... En esta misma ciudad lo que se entiende como de feño es distinto al otro lado, güey. Sí, claro. O sea, Adrián Uribe entiende una cosa muy distinta a lo que es un güey de barrio que otra persona. Claro, o que... Pero no quieres productos donde la representación sea fidedigna. No, yo quiero un producto donde sea calidad y esté bien. Eso es todo. Yo no sé... Bueno, pero justamente ese es el error de esta peli, que es... O sea, la representación es tan inmediata, tan superficial... Caricaturizada, sí. Que, pues, es una deficiencia ya, claro, de la peli. No por eso quiere decir que con que la representación sea caricaturizada quiere decir que te van a dar malas películas. La mayoría del cine negro, y aquí seguramente voy a echar enemigos encima, del cine negro y no me refiero a la comunidad negra, a los afroamericanos, sino... El santo contra mantejilla, Nápoles. No, el cine no, son representaciones caricaturizadas. Las primeras películas de gangsters son representaciones caricaturizadas, y a mí me maman. O sea, The Road in Twenties, Little Caesar, Scarface, todas esas películas me maman, a pesar de que son caricaturas, pero dentro de lo caricaturesco que son, traen cierta anécdota, ciertos mensajes, cierto ensayo ideológico, sociológico, que es muy interesante. O que quizás ya por eso que estén caricaturizadas, o sea, como para que no veas tan crudo, tan a la cara... Sí, para que te puedas acercar... Ajá, lo que pasa, ¿no? Porque ahorita ya, pues digamos que el público puede estar un poco más habituado a algo más realista. Pero a lo mejor en ese entonces no era tan así. Pero ese es el problema de que es Hollywood quien tiene el control de todo eso, ¿no? Estás hablando que para que entres a Hollywood tienes que cumplir con algunos requisitos como eso, ¿no? O sea, ¿quién controla el cine? Yo ni siquiera creo que sea Hollywood, porque siempre... Enemigo del cine, Hollywood, es Hollywood. No, no solamente... Es que, lo hablábamos aquí en algún capítulo, el cine es un arte sumamente... ¿Cómo decirlo? Que es para clases privilegiadas. Es una expresión privilegiada. No, es. Era. No, sigue siendo, güey. Bueno, sigue siendo, porque el que se expresa necesita un lanal para plasmar esa expresión. No, a ver si... No, a hacerlo, a hacerlo. Sí, 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 claro. Es el privilegiado. Es el privilegiado, sí. Entonces, y los privilegiados casi siempre dicen, ah, voy a hablar hacia abajo, voy a hablar de los pobres, porque es importante hablar de los pobres. Y terminan entregando unas cosas más caricaturizadas que sangre por sangre. Sí, sí, sí. Y una de esas dices, banda, se agradece el intento... Estás hablando de Nuevo Orden. De Nuevo Orden y de muchas otras, güey. Es como de, banda, se agradece el intento, pero mejor háblame de lo que tú conoces, güey. Exacto. Hace una crítica de lo que tú conoces. Por ejemplo, del mismo cine que estás hablando, de Michelle Franco, hay otras películas donde él habla de lo que sí conoce, y son muchísimo mejores, que queriéndose ponerse a hablar de los pobres. Así como de, Michelle, güey, eres muy talentoso. Güey. No me hables de lo que no conoces. Háblame de lo que está alrededor tuyo, todas estas familias de ricos, de privilegiados. ¿Como cuál película? Daniel y Ana a mí me gustan mucho, güey. Incluso esta, la primera, la de Después de Lucía, ¿se llamaba? ¿Cuál es la película donde más talentoso es ese señor? Yo creo que Después de Lucía y Daniel y Ana. Ok. Ok, no las he visto. No las he visto, pero voy a verlas. Porque lo que yo he visto, porque yo lo he visto, son unas cosas espantosas y feas. Sí, 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 sí. Pero porque de repente se ponen a hablar de cosas que no conocen. O sea, yo por ejemplo, el momento en que hago mi película, mal estaría yo haciendo una película sobre las clases bajas, o sobre las clases altas, y escribo sobre lo que conozco, que es la puta clase media. Pero es el síndrome que les provocaron sus tres directores afamados, güey. Que es, habla de lo que no conozcas, hazlo para que sea festival y para que... O sea, el Nuevo Orden, pinche película fea, la quiso hacer para que el trailer, el thriller, no sé cómo se llama, eso está más interesante que la película, y si tú vas a un festival de otro país y te ponen eso, güey, dices, quiero ver esa película. Bueno, es que también en ese caso... Es el síndrome, güey. Bueno, independientemente de las películas y los directores, sí también ocurre que el público activamente está pidiendo representación, diversidad, platíquenos de otras cosas, queremos ver gente distinta en el cine, pero no está cambiando la gente que está haciendo el cine. Exacto. Es nada más, ah, bueno, el mismo güero, ahora te va a hacer esta película de gente colombiana. Pobre, secuestrada y policía corrupta. Claro, de esta isla en Venezuela. No, o sea, por mucho que yo vea gente de mi color en la pantalla, si la persona que se está expresando, que es el realizador, no me veo yo ahí representado, no es representación. Ahí es donde se tiene que cambiar. Son buenas cosas, es muy interesante. Venga, hoy hablamos de representación. Hashtag no me odien. Hashtag no odien al muerto. No, porque es que tampoco es de lana, porque también estamos hablando mucho de lana, y muchas veces los estudios dicen, ah, es que es de lana, dale más dinero a mexicanos para que hagan cosas mexicanas. Y ves, y son los mexicanos que tienen una casa que mide lo que mi colonia. Pero también, ahorita, por ejemplo, y ya para los videos, porque ya nos pasamos, ahorita de repente, ¿qué mofa ha habido con el hecho de que en el Conalepanes va a haber carrera de cine? No es carrera de cine. No, no, está mal. Está así, ya sé que no sé en dirección y enismo, ni güey, etcétera, etcétera. Pero como si es un acercamiento, güey, o sea, si alguien del barrio me va a hacer el arte, o sea, todo mobiliario y todo, de una película que necesite eso, sí va a subir esa representación. Sí, por supuesto, sí, claro. Y claro, alguno de ellos terminaba diciendo, bueno, yo subo y hago y hablo por mí. Porque sí, hay muchas voces que no llegan porque el cine es una carrera sumamente cara, güey, y que es para clases privilegiadas. Sí, en México es privilegiada. Y completamente creo que sí es por ahí, porque hace 15, 20 años entró la carrera técnica de auxiliar fotógrafo, y ahorita estamos teniendo mexicanos ganándose Óscares como fotógrafos. O sea, sí creo que es completamente por ahí, y no que te pongan a una persona morena en un cast de puro blanco, dirigido por un blanco y escrito por un blanco que en su vida se ha subido al metro. Yo no mencioné el color de piel, yo hablaré más como el privilegio. Porque además en México no funciona el racismo como funciona el racismo en Estados Unidos, que tú eres negro, este para allá, y tú eres blanco, este para acá. Todos somos diferentes en todos lados. Exactamente. Aquí es clasismo. Exactamente. Entonces, quererle poner una representación racial a un problema social, económico, me parece ahorita el gran error del cine que está saliendo. No, pero ¿quiénes no recibieron bien la noticia del Conalet? ¿Quiénes no lo recibieron bien? Los directores dijeron, güey, es que eso ya no es una carrera, es técnicos y técnicos se van haciendo sobre la marcha. No sé quién dijo esa mamada. O sea, se van haciendo sobre la marcha, que sí es realidad, ¿no? Pero güey, qué mejor que ya inicien con algo, ¿no? Claro. O sea, yo sí escuché a alguien decir, es que eso se van haciendo sobre la marcha. Yo sí estudio una licenciatura como teatro. Y me muestro que es pedirme de este programa en donde dijiste que Coco es una mierda y que ya no estoy aquí, es una mierda. Y yo, este, ah. Y que Santa Sangra es la segunda mejor película de mafia después del Padre Guao. Oye, ponenme el aviso, ponenme el aviso él de todo es responsabilidad de quien lo dice. Escupir en el tiempo una... Voy a poner tu Twitter en grandote, güey. Señor Fran de Vida, muchísimas gracias. No, hombre, gracias por la invitación. Gracias. Muertito. Muchas gracias a... Dame el puño, ¿ya me odias? No, 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 al contrario. Es porque soy privilegiado. Ay, no, tú no eres privilegiado. ¿Cómo no? Esa es otra falla. Me dieron un proyector, güey. Esa es otra falla, güey. Ahora hay quien se siente privilegiado que no es privilegiado, pero ese es tema de un especial. Claro, güey. ¿Cómo no? Concuerdo, ¿eh? Concuerdo, porque ahorita ya, ahora resulta que ya todo es privilegio, ¿no? Es como, ay, pero es que tienes tu cama matrimonial y eres una persona que no tiene matrimonio. No, es como hijas. Sí, güey. Los peores son los que se asumen privilegiados como el tío Robes. Yo no me soy. Yo no me soy. Yo no me soy. Yo no me soy. Lo acabas de decir, güey. Justo hice la broma porque eras tan absurdo. Decime privilegiado que en eso radica la broma. Es que hoy andas un poco. No, 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 no. Tú andas defendiendo al barrio, chingando a los demás. Yo soy más barrio que muchos. Eso es dignificado. No, eso sí, no lo dudo. Es dignificado. No lo dudo que lo hagan. No, no, yo sé que tú eres más barrio. ¿Qué onda? Sí, güey. Sí, conozco tus historias. Es dignificado. ¿Cómo fue eso? Dignificado. Bueno, y si quieren ver estas historias en la gran pantalla, apoyen. Apoyen, hombre, afortunadamente yo edito. Cabrón. Nos vemos, bandita, y se puso sabroso. La próxima película de la cual hablaremos, uf, 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 uf. El buen malo y el feo. Cabra banda, el buen malo y el feo, la siguiente semana en Escupir en el Tiempo. Nos vemos.